La inseguridad es el principal problema que aqueja a nuestro país y también el estado de Veracruz, afirmó la Canacintra. La inseguridad es el principal problema que enfrenta el sector empresarial en México, asegura la Canacintra. Los estados que están siendo afectados por este flagelo son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, en fin, son varios. Morelos, son varios, Michoacán, por supuesto. Y los delitos que más impactan a los empresarios, a los industriales, son el robo de transporte de carga, robo a comercio, pero también desde el punto de vista social, el secuestro de nuestros ejecutivos o nuestros trabajadores, la extorsión y el cobro derecho de piso. Un porcentaje importante de los ingresos lo han tenido que invertir en estrategias de seguridad. Definitivamente pega a la actividad económica porque tenemos que distraer recursos que invertiríamos en actividades productivas, en comprar una máquina, en mejorar nuestras instalaciones y esto lo hemos tenido que mover a la compra de cámaras, de seguridad perimetral, incluso cambiar algunos horarios. En rueda de prensa afirmó que es fundamental que el gobierno federal destine presupuesto para reactivar la economía del país y así generar nuevas fuentes de trabajo. Si el gobierno invirtiera el 5% del PIB, algo así como 60 mil millones de dólares por año en hacer carreteras, hospitales, puentes, etc., etc., se generarían condiciones para que creciéramos más. Y también habría la tranquilidad para que la iniciativa privada que invierte siete veces más esa cantidad, pudiera aterrizar sus proyectos. Afirmó que a pesar de los malos gobiernos que ha tenido Veracruz en los últimos 16 años, el Estado continúa siendo la quinta potencia económica del país. Veracruz sigue siendo, pese a todo lo que hemos vivido y las vicisitudes, la quinta economía de México con 4.7% de aportación al PIB nacional. Sin embargo, ya tenemos estados como Guanajuato muy cerca de lo que está aportando al PIB nacional Veracruz y si no seguimos generando desarrollo económico, pues vamos a perder esta quinta posición. Dijo que Veracruz tiene las condiciones para ser la primera potencia económica de México. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.